Bueno, muy buenos días para todos, para toda la comunidad araucana. Hoy, desde Presidencia de la República, en cabeza del presidente Iván Duque, del ICBF, de la Consejería Presidencial para la Juventud y la Consejería para las Regiones, estamos liderando en el Departamento de Arauca la segunda etapa de esas mesas de escucha que iniciamos en el mes anterior, donde los jóvenes siguen participando en esta jornada de participación ciudadana, que busca reunir todos los insumos para formalizar y para crear ese Pacto Nacional por las Juventudes, donde lo que buscamos es que esas ideas, esas necesidades y todas esas inquietudes tan importantes que tienen los jóvenes sean incluidas en ese Pacto Nacional. Entonces, desde hoy vamos a estar nuevamente construyendo con nuestros jóvenes en Arauca, en Arauquita, en Tame, pues donde podamos desarrollar estas mesas con participación del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Entonces, es muy importante que los jóvenes que asistieron a las primeras mesas puedan participar en esta segunda etapa. Bueno, doctora Rosa, ¿qué actividades se realizan, por ejemplo, en esta mesa de trabajo que se está realizando el día de hoy aquí en la Concentración Córdoba? Hoy estamos realizando esta mesa de escucha, cuya metodología está diseñando y se ha ido liderada por la Tercera Mirada, que es una institución especializada en este tipo de ejercicio de participación, donde los jóvenes, después de una orientación, reúnen o focalizan sus proyectos en cada una de las cuatro mesas que han sido tenidas en cuenta para reunir todos los proyectos por los jóvenes. Lo importante es que la voz de los jóvenes queda incluido en este Pacto por la Juventud, puesto que viene acompañada de un COMPES con recursos y qué importante que los jóvenes del departamento queden incluidos con sus proyectos. Importante la participación de los jóvenes de Villa Esperanza, que es una asociación rural que asocia a más de 20 jóvenes y muchachos con muchas aspiraciones en el área rural. También hay jóvenes de la Universidad Nacional, jóvenes que buscan plasmar sus ideas y sus inquietudes sobre todas sus inconformidades frente a las instituciones y frente al gobierno nacional. Entonces estamos aquí, muchas instituciones, con toda la esperanza de llevarles una solución que les llegue a ellos y sobre todo que sea construido de la mano de los jóvenes. Cada institución, pues obviamente dentro de las competencias, tiene un rol muy importante. Por ejemplo, el SENA tiene toda la oferta institucional para vincular a aquellos jóvenes en esos proyectos tan importantes que tiene de emprendimiento, generación de ingresos, de generación de empleo. Está Confiar también, que está apoyándonos en generar todo este tipo de oferta para los jóvenes y sobre todo que las hagamos conocer por los jóvenes, porque a veces las ofertas están creadas pero no llegan a oídos de los jóvenes. Pese a las redes sociales y todo lo que tenemos a la mano, a veces ellos no conocen. Está la gobernación de Arauca, la alcaldía, que también ellos desarrollan importantes proyectos dirigidos a los jóvenes. Pero es importante invitarlos y decirles que están las puertas abiertas para que participen en estos espacios, para que nos ayuden a construir y sobre todo a sintetizar todas estas necesidades que ellos tienen y por las cuales siempre manifiestan inconformidades.